La Universidad de Costa Rica fue sede del séptimo concurso internacional de piano María Clara Cuyel 2013, que reúne a jóvenes pianistas de toda la región deseosos de aprender y compartir. Es un concurso que durante una semana convierte a San José en la capital del piano joven. En este momento reunimos a jóvenes de toda América Latina y a profesores también, que durante una semana están conviviendo, no solo compitiendo, sino conviviendo en otro tipo de actividades, por ejemplo actividades académicas que imparte el jurado. Así que en ese sentido es un concurso que se ha vuelto muy importante en la región latinoamericana. Este evento contribuye a formar pianistas y se difunde en todas las escuelas de música de la región. Este año participaron 35 jóvenes pianistas entre los 14 y los 25 años de edad. A veces este concurso a mí me ha gustado mucho porque además es un concurso muy organizado. Es un concurso, no sé, que es un plan así demasiado informal, no sé si me entiende, por ejemplo. Es un plan muy de amistad y se hacen muchas experiencias, además de los talleres que han estado espectaculares. Y la verdad que con los mismos concursos antes son así muy chéveres y María Clara se ha portado muy bien con nosotros. Y estoy muy encantado y orgulloso de estar en este concurso. Como parte de la inauguración de este concurso, la Sala 107 de la Escuela de Artes Musicales tendrá el nombre de la reconocida pianista María Clara Cuyel, quien ha formado generaciones de pianistas y es profesora catedrática y benemérita de la UCR. Realmente para nuestra familia fue muy emocionante que además durante el concurso se le pusiera la placa a esta sala. Creo que ella fue una profesora que dedicó gran parte de su vida a formar jóvenes músicos. Así que haber creado, puesto esta sala, el nombre de ella para nosotros es muy emocionante porque reconoce su labor. Por otro lado, por eso también el concurso no es un homenaje a ella, sino es más bien la posibilidad de crear posibilidades de crecimiento a los jóvenes por medio de su nombre. Después de una semana de convivir y disfrutar del piano, estos muchachos y muchachas cierran el concurso con un gran concierto de gala. Si desea conocer más sobre este concurso, puede ingresar a la página concursopianocuyel.co.cr Además, su canal UCR transmitirá para usted todo un especial del concierto de gala durante el mes de diciembre. Gracias por ver el video.